¡Lostra! 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 Mueva la opresión Compatriotas fieles La fuerza es la unión Y desde el infirio Es un redondor Un sublime aliento Al pueblo y fundión Y desde el infirio Y desde el infirio Es un redondor Un sublime aliento Al pueblo y fundión Un sublime aliento Al pueblo y fundión Gloria al bravo Que el lujo al corazón La ley de este tanto La me fundión Gloria al bravo Que el lujo al corazón La ley de este tanto La me fundión Unida con lazos Unida con lazos El cielo formó Que el cielo formó La América toda Existe en nación Y si el despotismo Levanta la voz Se diga el ejemplo Que Caracas dio Y si el despotismo Y si el despotismo Levanta la voz Se diga el ejemplo Que Caracas dio Que Caracas dio Se diga el ejemplo Que Caracas dio Gloria al bravo Gloria al bravo Que el lujo al corazón La ley de este tanto La me fundión Gloria al bravo Que el lujo al corazón La ley de este tanto La me fundión Gloria al bravo La ley de este tanto 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 Gracias.